Música Música Bueno, estamos acá en pleno backstage Están todos los personajes acá a la vuelta nuestra Pero bueno, iniciando una nueva etapa de Show One Una etapa también digital Que es muy importante Y nuevamente llega Show One adelantándose Todo lo que ustedes tienen que ver en materia de espectáculos De qué hacer el fin de semana Los mejores videos Todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en el mundo Va a estar en Show One Online Así que los invitamos a todos Es un gran equipo, un gran esfuerzo Con la cabeza del director de César Jorrat También Hatip desde Buenos Aires Y todo el encaso nuevo que nos va a acompañar Así que a disfrutar esta nueva etapa Y siento que seguimos estrenando este estudio Y ahora bueno, con el equipo de Show One Que vienen con toda esta etapa nueva Y que ha podido confiar Y ha querido confiar en nosotros Para este trabajo tan importante Por lo menos para nosotros Que es la estética de lo que va a ser lo nuevo de ellos Para esto es todo limpio Todo muy despojado Todo muy liso Y con una luz muy suave Y los modelos que la verdad lo dejaron todo Es un gusto para mí estar en esta oportunidad Grabando un video Para la página de Show One Online Así que un placer Me encantaron los nuevos personajes Los nuevos chicos les pusieron mucha onda Así que felicitaciones para Pia y Nico Nos vemos del otro lado Los invitamos a todos a Triple W Show One Online A disfrutar de este nuevo entretenimiento Que lo podés tener en el teléfono En la compu En la tablet De todo Sigan disfrutando Y los dos hosts que presentamos hoy Pia Mejaíl y Nico Marquesto Que serán los encargados de llevar adelante Esta página Y ser los anfitriones para todos ustedes Disfruten Hagan click Así comienza You know my heart beats one time And I'm ready to play My feet they conjure up my personal new day And I don't care if we're gonna get loud At night And I don't care if we're paying the time Baby Cause all I need is to make a new sound All the time And I never know if it's gonna go down Yeah So do what you feel